¡Hola, hola! Soy Kairioth. Y gente, como pudieron ver en el título, estoy aquí a la espera de lo que podría ser un nuevo mapa para capturar la lana del servidor de LibreCraft. Y bueno, es un evento que lo está organizando Jam. Es un mapa que está en beta, aún no lo envían al servidor, pero podría ser un futuro mapa. Y bueno, le pregunté a Jam si podía participar y me dijo que sí. Así que estoy aquí esperando a que pase la IP. Y va a participar gente bastante buena, así que espero dar la talla y no quedar en vergüenza. Y eso, yo creo que volvemos ahora cuando pase la IP. Bueno, a ver. Yo me voy a enfocar en ver lo que es el mapa. ¡Ojo! Es bastante más grande de lo que yo pensaba. Si es que esto es el mapa. Sería raro que esto fuese el mapa. A ver, me voy a tirar. ¿En serio? ¡Oh! Me dieron creativo, creo. Quizás no creativo, pero puedo ver así. No sé si esto será el mapa. Voy a fijarme. Creo que sí, creo que sí es el mapa. A ver. Ah, claro, claro, claro. Me dejaron mirar el mapa, creo. Creo. No estoy seguro. Igual no. Me interesa ver las lanas. Si es que es aquí. Se me hace muy raro esto. No encuentro las lanas. Ah, aquí están. Está la lana azul. Pero ¿y la lana roja dónde? Bueno, a ver. Aquí me confundí un poco. Lo que están viendo ahí es en realidad el lugar donde se colocan las lanas. La lana realmente está en el centro. Lo que pasa es que el mapa era un poco confuso. Y aquí no sabíamos muy bien dónde estaban las lanas. Pero eso. Y dice que hay dos lanas. O sea, dice red y pink. Entonces debería estar la roja y no está la rosa. Eso no entiendo. Eso es lo que no entiendo. A ver. What? Aquí debería ir la rosa. ¿Me estoy equivocando en algo? Se me hace muy raro. Ah, ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. Esto sería como los spawners. Supuestamente. Sí. Creo que sí. Porque él tiene la lana azul. A ver. El mapa está bien. Lo que no entiendo es dónde están las lanas. Y se me está bogeando un poco. Porque a ver. Lo que entiendo es que aquí se colocan las lanas. Porque claramente aquí está la bedrock. A ver. Que se me bogea. Esto debe ser cosa del servidor. Bueno. Ahora me dejó jugar. Ni idea por qué ahora. Este jugador no debe saber dónde está la lana. Y yo sí sé dónde está. Más o menos. Voy a ayudar acá al compañero. Voy a ayudar aquí. Que estoy seguro que es por acá. O sea. Yo creo que si esta partida no se ha terminado. Es porque no... No saben dónde se colocan las lanas. Y creo que es aquí. Si no me equivoco. A ver. No sé cómo editar esto. Porque va a quedar muy raro. Pero aquí debería estar la lana azul. Es que... Está bien el mapa. Pero no... No lo entiendo muy bien. O sea. Aquí lo que hay que defender. No es la lana. Sino donde colocas la lana. Entonces es como diferente. El concepto es diferente. Y está bien. Pero se me hace raro. Y... Y bueno. A ver. Puedo romper bloques. Eso está bien. Por lo que estoy viendo. Creo que las lanas son en el centro. Las lanas se capturan en el centro. Y aquí sí que te vale. Hacer un puente bien. O sea. Si quieres venir acá. Pero obviamente aquí todo el mundo está súper perdido. No tiene idea de cómo se juega. Bueno. Aquí no se pueden poner bloques. Ya quedó claro. Creo. Nos da una poción de resistencia contra el fuego. También eso está muy bien. A ver. Aquí doble ni nada. No tiene ningún sentido que le intente hacer. Ni que me intente hacer una jugada épica ni nada. Primero porque me van a reventar. Y segundo porque no... Porque nadie está defendiendo bien. Porque no entienden el mapa. De momento. Hay lugares donde no se pueden poner bloques y otros sí. Entonces tampoco tiene mucho sentido intentar hacer una doble porque sí. O sea. A ver si puedo. O sea. Da igual. A ver si la gente supiera cómo es el mapa. Si la gente supiera cómo es el mapa. De hecho no sé cómo entrar. A ver por aquí. Pero... Pero en serio. Solo quiero ver el mapa. Bueno aquí están más o menos defendiendo. What? Esa velocidad. ¿De dónde la sacó? O sea. Es azul. Ah. Ok. Aquí está la lana. Ah. Bueno. Bueno. Ya entendí cómo el mapa. O sea. En el centro está la lana. Y... A ver. No. Es que no me va a dejar. No me va a dejar. En el centro están las lanas. Y... Digamos. En los costados está... El lugar donde colocar la lana. O sea que no... Digamos. El que captura no es el... El importante en este mapa. Sino el que coloca. Porque lo que creo que va a pasar. Es que la gente va a defender. Digamos. Los... Los lugares donde va la lana. Y... Mucha gente va a capturar. Pero no va a conseguir nada capturando. Bueno. A ver. Volvimos al mapa ahora. Creo que se va a jugar la segunda partida. Pero quiero ver dónde exactamente está la lana. Sian. Porque no la encontré. O sea. Creo que está en la torre. Jam dijo que estaba... Estaban las cuatro lanas en las torres. Así que tiene que ser aquí. Por aquí. Imagino que la siana estará aquí. O por aquí. Dice que confía en él. Claro. Si salto aquí. Aquí hay un cartel que dice. Confía en mí. Apunta bien. Seguramente querrá que caiga en el slime. Muchas gracias compañero. Muchas gracias. ¿Por qué me puede golpear una azul? No tengo idea. Pero bueno. Se entiende que así se captura. Pero la cosa es que yo quería ver dónde estaba una sian. O sea. Una sian. Y me acabo de botar. Me acabo de arruinar el juego. A ver. Uy. Aquí está la sian. ¿En 15 segundos alcanzo a llegar abajo? Creo. Claro. No puedo poner lo que es. Alcanzo. Entonces creo que podría saltar. Lo voy a intentar. Claro. O sea. Esto me da 15 segundos. Ni salté. Ni salté. Ja. Bueno. Y si quisiera hacer una doble. Sería algo más o menos así. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Debería entender bien el mapa. Voy a venir por aquí. A capturar la sian primero. Y a ver si luego puedo capturar la azul. Yo creo que esa es la forma de hacer doble aquí. Bueno. Aquí esto no le tiene miedo a la muerte. Y aquí hay que saltar. Esto va acá. Bueno. Aquí también te podría caer un rojo encima. Un enemigo. Bueno. Ya tengo resistencia. Voy a caer aquí. Claro. Aquí es donde empieza la pelea. O sea. Pero si yo quiero hacer una doble. No tengo que pelear. Es obvio. En serio. ¿Qué tan difícil era saltar? Bueno. Es parecido a West. Pero me costó mucho entenderlo. De hecho lo estoy haciendo en... No calcule el tiempo. A ver. No sé cómo... Cómo funciona esto. Pero. What? ¿Cómo funciona esto? Porque creo que no... No se pone. O creo que ambos equipos tienen que poner la lana. No tengo idea. Como es. Digamos. Una amistosa. La idea es que ambos equipos entiendan. Cómo funciona. Entonces. Claro. Aquí no se puede hacer doble. No se puede ganar. No se puede... Es para más mirar el mapa. O sea. Bueno. Aquí debe ser súper difícil venir corriendo. Si te vienen persiguiendo a alguien. Pero. Ni idea. Voy a saludar aquí a la gente del equipo rojo. A ver qué hacen. Me van a masacrar seguramente. No me maten. No sé qué vienen a hacer. Quieren pelear. Bueno. Casi me maten. En verdad. Lo juego mucho mejor que yo. No sé por qué tan Trayhard. O sea. Yo solamente iría. Ya me voy. Porque si no me matan. Man, Retrayhard. Que me matan. Pero si yo solo venía a saludar. Bueno. Aquí no sé. Qué tanta profundidad tendrá eso. ¿Por qué quema tanto la lava? Bueno. Y no sé dónde estará la otra armadura. Creo que hay mucho más armadura. No sé. Creo que será por aquí. Esto lo voy a tener que editar muy bien. Porque no. Creo que la primera vez no expliqué nada bien. Va a Retrayhard ese de ahí. No sé quién es. Quizá alguno lo conozca. Es lo que digo. Va a Retrayhard. ¿What? Ah. Se terminó. Bueno. Creo que ya se fue la mayoría de gente. Así que. Yo creo que voy a dejar el video hasta acá. Voy a seguir jugando para ver. Los secretos que tiene el mapa. Prueba a hacer porque sí. No para grabar. Y. Y eso. Yo creo que el mapa está bien. Seguramente le diré algo a Jam. Sobre el mapa. Bueno. Espero que les haya gustado el evento. A mí personalmente. Sí que me gustó el mapa. Y sí que lo incluiría en el servidor. Pero eso depende de los administradores. Y si no volvemos a ver este mapa. Esto fue infierno. Y ya por último. Quería mandarle un saludo a Marco SQ. Y a X Josu. Que estuvieron en el evento. Y bueno. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en otro video. Y. Chau. 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 Chau.